lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 29 de agosto libro de jeremías capítulo 17 el pecado escrito en el corazón de judá el pecado de judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá así ha dicho jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y desapitada bendito el varón que confía en jehová y cuya confianza es jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente montona riquezas en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario o jehová esperanza de israel todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a jehová manantial de aguas vivas saname o jehová y seré sano sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza he aquí que ellos me dicen dónde está la palabra de jehová que se cumpla ahora más yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo ni desee día de calamidad tú lo sabes lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia no me seas tú por espanto pues mi refugio eres tú en el día malo avergüénsense los que me persiguen y no me avergüence yo asómbrense ellos y yo no me asombre trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento así me ha dicho jehová ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de judá y ponte en todas las puertas de jerusalén y diles oíd la palabra de jehová reyes de judá y todo judá y todos los moradores de jerusalén que entráis por estas puertas así ha dicho jehová guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de jerusalén ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo y hagáis trabajo alguno sino santificada el día de reposo como mandé a vuestros padres pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído sino endurecieron su servicio para no oír ni recibir corrección no obstante si vosotros me obedeciéreis dice jehová no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo sino que santificaréis el día de reposo no haciendo en él ningún trabajo entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el torono de david ellos y sus príncipes los varones de judá y los moradores de jerusalén y esta ciudad será habitada para siempre y vendrán de las ciudades de judá de los alrededores de jerusalén de tierra de benjamín de la céfela de los montes y del negev trayendo locausto y sacrificio y ofrenda a incienso y trayendo sacrificio de la banza a la casa de jehová pero si no me oyeréis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de jerusalén en día de reposo yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de jerusalén y no se apagará jeremías capítulo 18 la señal del alfarero y el barro palabra de jehová que vino a jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de israel dice jehová y aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de israel en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad contra la cual hablé yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar pero si hiciera lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había determinado hacerle ahora pues habla luego a todo hombre de judá y a los moradores de jerusalén diciendo así ha dicho jehová he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras y dijeron es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón por tanto así dijo jehová preguntada ahora a las naciones quien ha oído cosa semejante gran fealdad ha hecho la virgen de israel faltará la nieve del líbano de la piedra del campo faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado para poner su tierra en desoración objeto de burla perpetua todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza como viento solano los esparciré delante del enemigo les mostraré las espaldas sino el rostro en el día de su perdición y dijeron venid y maquinemos contra jeremías porque la ley no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio ni la palabra al profeta venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras oh jehová mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos para apartar de ellos tu ira por tanto entrega a sus hijos a hambre dispersalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra oígase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos pero tú oh jehová conoces todo su consejo contra mí para muerte no perdones su maldad ni borre su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti haz así con ellos en el tiempo de tu enojo jeremías capítulo 19 la señal de la vasija rota así dijo jehová ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de hinom que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré dirás pues oíd palabra de jehová o reyes de judá y moradores de jerusalén así dice jehová de los ejércitos dios de israel he aquí que yo traigo mal sobre este lugar tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de judá y llenaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron lugares altos a baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo baal cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento por tanto de aquí vienen días dice jehová que este lugar no se llamará más tofet ni valle del hijo de hinom sino valle de la matanza y desvaneceré el consejo de judá y de jerusalén en este lugar y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra pondré a esta ciudad por espanto y burla todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás así ha dicho jehová de los ejércitos así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más y en tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar así haré a este lugar dice jehová y a sus moradores poniendo esta ciudad como tofet las casas de jerusalén y las casas de los reyes de judá serán como el lugar de tofet inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos y volvió jeremías de tofet a donde le envió jehová a profetizar y se paró en el atrio de la casa de jehová y dijo a todo el pueblo así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel de aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hable contra ella porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras jeremías capítulo 20 profecía contra pasur el sacerdote pasur hijo de himer que presidía como príncipe en la casa de jehová oyó a jeremías que profetizaba estas palabras y azotó pasur al profeta jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de benjamín la cual conducía a la casa de jehová y el día siguiente pasur sacó a jeremías del cepo le dijo entonces jeremías jehová no ha llamado tu nombre pasur sino magor bisabib porque así ha dicho jehová y aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y a todo judá entregaré en manos del rey de babilonia y los llevará cautivos a babilonia y los matará a espada entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad todo su trabajo y todas sus cosas preciosas y daré todos los tesoros de los reyes de judá en manos de sus enemigos y los saquearán y los tomarán y los llevarán a babilonia y tu pasur y todos los moradores de tu casa iréis cautivos entrarás en babilonia y allí morirás y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren a los cuales has profetizado con mentira lamento de jeremías me sedujiste o jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes denunciada denunciémosle todos mis amigos miraban si claudicaría quizás engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza más jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada o jehová de los ejércitos que pruebas a los justos que ves los pensamientos y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa cantada jehová loada jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos maldito el día en que nací el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo hijo varón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que asolo jehová y no se arrepintió oiga gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre para qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta y y Gracias por ver el video.